Música 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 Después de haber completado con éxito la extensión de Albacete, estamos ahora de vuelta en el mercado de la exportación y obviamente nuestros clientes de exportación, donde hay que buscarnos es aquí en la Braul. Música La Braul además también nos da la oportunidad de relacionarnos y ver a otros colegas y poder intercambiar impresiones con ellos y lógicamente compartir y aprender de su experiencia. La Braul Bévial esta año es una oportunidad magnífica para nosotros de presentar nuestra nueva gama de craft, d'autant más que los brasaños artesanos se desplacen de más en más en los fondos internacionales como esta. Música 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 Música